¡Muy buenas a todos pasantes de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al segundo episodio de esta serie de repasito del verano. Ya nos pasamos la primera misión del episodio cuarto, que se compondrá de seis episodios. Fijaros como el uno y el dos ya están activos. El primero ya nos lo pasamos, el segundo es lo que vamos a hacer ahora. Habrá un tercero, habrá un cuarto, un quinto y un sexto episodio dentro de la cuarta entrega de esta saga. Recuerdo que haré la cuarta, la quinta y la sexta entrega. Y así nos pondremos al día para la séptima película. Así que vamos a la segunda parte llamada a través del desguace de mierda y droides y historias de estas. Y recordemos que tenemos a nuestros... Bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Tenemos a nuestros queridos androides en esa mierda de sitio, mercado, bananero de piezas y droides y tal. Ya representa que este es Luke Skywalker, jovencito él. Necesitan algunos repuestos o algunos droides para, bueno, sus tareas del hogar. Y escoge precisamente a C3PO sin saber que el creador del mismo fue su propio padre, a quien cree muerto. Y también a R2, quien dentro de él está ese... Tiene ese mensaje de Leia para Ben Kenobi. Y acaban de robar los enanillos estos, acaban de robar a los droides y Luke Skywalker va por ellos. Aún no tenemos ningún tipo de poder. Y este es Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Que no entiendo por qué se tuvo que cambiar el nombre a Ben Kenobi. Que ahora rescatará a Luke para empezar su aprendizaje dentro de la fuerza. Ser su guía dentro de la fuerza y tal. Francamente, no entiendo por qué se cambió el nombre a... Vamos a reflexionar sobre ello. Te llamas Obi-Wan Kenobi, te tienes que dar al exilio, tienes que huir y te cambias el nombre a Ben Kenobi. De Obi-Wan Kenobi a Ben Kenobi. ¿En serio crees que no darán contigo? Pues no, no dieron con él. Mira Luke que listo es, porque eso sí que lo tenía ya de jovencito. Un buen mecánico, un buen ingeniero, reparador, manitas, bricomaniaco, como lo queráis llamar. Y aprovecharemos para coger estas mierdas y tal. Lo que tenemos que hacer es recuperar a los droides, entiendo. Aún no tengo ningún poder, porque los jedis pueden saltar y mierdas de estas. Pero mira, me hace gracia llevar a Luke. Ahí no puedo... No, ahí no puedo. All characters of droids can write this creator. Hostia, pues. No te digo yo que no, ¿eh? ¿Puedo hacer un doble salto? Sí, pero no, no llega. ¡Tú! A ver, los moradores estos de mierda. ¡Ah, mira, 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 mira! Vale, vale, me lo podía cargar. Perfecto, oye. Venga, tú. Andando. Andando. ¡Coño! Era eso, tío. Llevo aquí atascado como un subnormal media hora. Ven, ven, Luke. Es que no le pillo el tranquilo al juego, ¿eh? Es así de triste esto. A ver. Luke, ven aquí. Construye esta mierda. Corre. No sé, hijo, a ver. Qué pesados. De verdad, ¿eh? ¡Joder! Putos moradores de mierda, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que ahora no puedo construir? Ah. Coño, ya decía. Vale, perfecto. Y era hora, joder. A ver, ¿qué? Bueno, 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 bueno. Luke, Luke. Estos son pa' ti. Estos son pa' ti, nene. Dale, dale cañita. Ahí, muy bien. Perfecto. Ahora tú. Monta esta mierda. Venga, va. Muy bien. Lego construido. He desbloqueado algo. No. ¿Para qué, no? Y eso seguro que no se puede. El mío es como salta el cabrón. A ver, ¿aquí se puede ir o qué? No. No, porque te mueres. Ah. Vale, 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 vale. Vale, ahora podré subir. Y hago un alejop. Para arriba. Muy bien. Perfecto. Venga, Luke. Te vienes... Hostia. Aquí tenemos un transporte, ¿no? Parece. Construye, construye. Sí, lo que yo te diga. Un transporte de... Un transporte de una mierda. A ver. Vamos a ver si montamos esto. ¡Monta el Lego! Muy bien. Vale. Perfecto. Obi-Wan, vegestorio. Vale, por aquí no se puede hacer nada. Pero igual si me pongo aquí... A ver. ¿Qué? ¿Aquí pasa algo o qué? Vale. Vale. Y este aquí encima. Y este aquí encima. Entonces vengo aquí y hago... Alejop y una mierda. Me cago en la puta, tío. Y yo qué sabía, tío. Y yo qué cojones sabía. Me estoy volviendo loco, tío. ¡Ah, mierda, joder! De verdad. Yo qué sabía que Luke Skywalker tenía aquí un parche en plan... En plan Batman, ¿sabes? Y yo qué coño sabía, tío. ¡Eh! Me está troleando, tío. El Master, Kenobi. Hostia, otra vez casi me trolea, macho. De verdad. Y yo qué cojones sabía. Ay, mierda, vale. A ver, Kenobi. Sube aquí. Hostia. Ven aquí. Ven aquí. Sube. Bien. Quieto. No te muevas. Bien. Vamos allá. Venga, muy bien. Pero baja la mierda esta. Vale, muy bien. Sí, claro. ¿Y qué? Si es que eso no... Ah, vale, vale. Tengo que subir arriba. Vale, vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Vale. Muy bien. ¿Y qué? Bajo esto. Bajo el otro. Y ahora esto nos puede absorber o cómo va esto. A ver, a ver. Aquí dentro se supone que estarán los androides y tal. ¿Eh? Esperamos que tampoco no... Que hay algo, ¿eh? Vale, sí. Una chapilla de esas. Vale, perfecto. ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos! ¡Venga, para adentro! Ya hemos entrado. Vamos a construir... Esto. Que necesitamos a un androide. Necesitamos a 3PO. O sea, que mal, mal. Vamos a recoger... Mierdas de estas. A saco. A ver, a la A. Vale, bien. Pero... ¿Te quieres apartar, puto droide, cabrón? Vale, creo que ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se abrirá. Pues eso creo. ¿No? Pues no. Joder, tío. De verdad. ¿Y ahora qué hay que hacer? Igual se ha abierto la otra. Ah, coño. Falta una. ¡Parta, coño! Ahora sí. Pero estos me vienen a joder. Hijos de puto. Van a pillar. Vais a pillar muchísimo. Hostias, ya verás tú. ¿Qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Quién se pone tonto? No, no, no huyas, no. Venga, R2. No, todavía no. Me cago en la puta. Aquí hice 3PO. Vale, por bien. No tengo todo controlado. Venga. Liberamos, ¿no? Muy bien. Perfecto. 3PO. Te toca currar. Dale caña. Venga, muy bien. Obi-Wan. ¿Qué hay aquí? Vale, esto peta, esto peta. Esto peta, esto peta. Esto se abre. Y vámonos, ¿no? Hostia, hostia. Esto parece ya la parte final, ¿no? Parece. Aquí con el vegestorio. ¿Cómo se las da, eh? El cabrón. Vale, muy bien. Y ahora esto. ¡Hola! Vale, muy bien. Perfecto. Arenas, movilizas y ni mecos caos. A ver. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, míralos. Si están aquí. Luke. No, Luke. Luke. Vale, perfecto. Uno. Luke. Luke es un sniper, eh. Mira, mira, mira. Ole, chaval. Pero, pero... ¿Qué saco vas, no, nene? A ver si es por aquí. ¿Qué? Vale, muy bien. Esto se seca. Joder, macho. Es que de verdad que lo hacen complicado esto, eh. Ahora él puede subir por aquí. ¿Por qué no puede saltar? Es una puta mole de hojalata que no salta. Ahora esto también se seca. Es que pasa aquí con Obi-Wan. Ahí, saltando y haciendo el memo. Imagínate. Imagínate el mierdón que tengo que hacer. Si tengo todo el camino despejado. ¿Vais a flipar? Tengo todo el camino despejado. Fijaos. Aquí he montado esta estructura. He subido arriba. Me he cargado los moradores del desierto que había. Y se llega hasta el fondo. Porque, claro, cuando he llegado hasta aquí digo. Hostia, es que ya no puedo llegar a más lejos. Porque está la mierda esta. Que solo la puede desbloquear el C3PO. Y tengo que dar media vuelta y encontrar la manera de hacerlo, ¿sabes? Pues nada, muy bien. Ya está. Fíjate todo lo que era, eh. No, no. Al Master Jedi. Que estoy hasta los huevos ya. Vamos a ver. Igual hasta les tiendo un puente así, ¿sabes? No, si manda cojones, tú. Me he pateado todo el lago para nada, ¿sabes? Para nada. Oh, oh. Venga, tú. Stone Troopers aquí, ¿sabes? Lo que faltaba. Venga, aire. A ver, hay que abrir esto y no sé cuál es la secuencia correcta, ¿sabes? La secuencia correcta es que nos subamos todos ahí encima. Y punto. Muy bien. Y podemos entrar aquí dentro. ¿Y qué hay aquí dentro? Ah, la casa de Luke. O, bueno, no. La casa de Ben Kenobi. Donde finalmente no podemos reproducir correctamente el mensaje de Leia. Y Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, decide finalmente explicarle la verdad a Luke Skywalker sobre de quién es. Y... Y de lo que tiene que hacer, ¿no? Aquí supongo que le saca aquí el sable láser. Toma ya. ¡Uh! Ahí está, el joven Luke. Abriéndose paso por los caminos de la fuerza. Y volándole la cabeza al pobre 3PO. ¿Qué culpa tenía, no? Bueno, nivel completado. Nos ha costado un huevazo porque ha sido súper largo. Lo iré cortando y tal. Y si os ha gustado, ya sabéis. Podéis dejar vuestro like, vuestro comentario. Si veis alguna cosa que no he dicho bien o cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios. Por supuesto que sí. Un abrazo enorme, nos vemos. Y hasta pronto.